Primero pendejo No, yo no quiero Unas carreras, unas carreras mejor Unas carreras mejor Ya la voy a girar yo foto Ay que se lo hagan Me lo voy a ganar seguro Pero pero tijeras Un huevo te lo juro Te lo juro, te lo juro Por cierto Por cierto No, yo no gané No, yo no gané Se quedan dos Se quedan dos Se quedan dos Pero ya no me mocho el huevo No, ya no gané, vato Quintame, quintame, quintame 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 Ya, ya me lo tengo que ganar Ya, ya me lo tengo que ganar Por cojones me lo tengo que ganar Plato que arropar Mató, por uno que pedo No, mató No, mató Ni Si Se